Buenos días a todos, Jocelyn, Lilian, buenos días, buenos días a todos los que ya van llegando este día viernes a una nueva sesión de estudio en práctica TES. Vámonos con un TES inteligente el día de hoy. Muy bien, vamos a ver cómo nos va. Buenos días a todos los que ya están llegando, Máfe, buenos días, Verónica Pinto, buenos días, Profes Vale, saludos desde Copiapó, wow, qué lindo. Gracias, Verónica, yo te saludo de Santiago, buenos días a todos. Bien, vamos a comenzar. Comencemos entonces el videotest de hoy viernes 6 de septiembre. Vamos a ver. Uno, ¿qué debes hacer antes y durante una maniobra de adelantamiento? A, adelantar sin necesidad de mirar atrás con los espejos retrovisores. B, desplazarse a la pista izquierda sin señalizar si crees que es seguro. C, mirar hacia adelante y hacia atrás. Señalizar y asegurarte que el vehículo que vas a adelantar no tenga obstáculos adelante. Ustedes me dicen que es la letra C, claramente que es la letra C. La maniobra de adelantamiento es una maniobra que tiene que tener muchas acciones antes de seguridad, ¿verdad? ¿Qué debes hacer si la señalización o demarcaciones prohíben el adelantamiento? A, adelantar con precaución. B, respetar la señalización y no adelantar. C, adelantar si no ves vehículos en sentido contrario. La mayoría de ustedes me marca la letra B y eso es correcto. Número 3, ¿qué riesgo enfrentan las personas que cambian sus horas habituales de sueño? Especialmente aquellas que trabajan en turnos cambiantes. A, no experimentan ningún cambio en sus niveles de somnolencia. B, se adaptan fácilmente a los nuevos horarios sin afectaciones. C, suelen experimentar periodos de fuerte somnolencia mientras están despiertas. Buenos días, Bárbara. Ustedes me dicen que es la letra C y eso es correcto. Número 4, ¿puedes adelantar a otro vehículo si te aproximas a un cruce o paso de peatones no regulado por semáforo? A, no, está prohibido adelantar en esos casos. B, solo si el cruce o paso de peatones está vacío. C, sí, si no estás, si no necesitas traspasar el eje de la calzada. Ustedes me dicen que es la letra A. No está prohibido adelantar en estos casos y eso es correcto. Hay una persona que me pregunta cuál es la, eh, Bruno, la multa que cobran por mes atrasado con permiso de circulación. Bruno, ¿sabes lo que pasa? Que todos los municipios funcionan distinto. Ya todos los municipios tienen diferentes valores en muchas situaciones. A veces cuando las faltas ya son gravísimas, faltas gravísimas, uno ya sabe cuántas son las UTMs de multa. Pero en este caso, todos los municipios tienen sus propias tarifas, igual que el permiso de circular, el, perdón, la licencia de conducir. Les recuerdo que la licencia de conducir en todos los municipios tienen diferentes valores. Ya no, no es un valor exacto en un municipio. Alberto, buenos días. Ayer rendí mi examen de licencia B. Aprobé excelentemente con 36 puntos. Gracias, profesora, por su excelente sabiduría al explicar las clases. Gracias, Alberto. Te pasaste, qué lindo mensaje. Muchas gracias, Alberto. Y por supuesto, de parte de todo el equipo de Práctica Test, te deseamos lo mejor y muchísimo éxito en la conducción. Que seas un excelente conductor, mucho éxito. Buenos días, Dasmilia. Número 5. ¿Cuál es la mejor manera de aumentar tu visibilidad mientras conduces o caminas? A. Usar ropa oscura ya que refleja mayor cantidad de luz. B. Usar ropa blanca o materiales reflectantes ya que reflejan entre un 80 y un 98 por ciento de la luz. C. No es necesario preocuparte por la vestimenta al momento de conducir o caminar. A. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 6. Atención, que es multirespuesta. Excepcionalmente un joven de 17 años puede obtener la licencia de conducir clase B. En tanto no cumpla 18 años, deberá conducir siempre acompañado. ¿Qué requisitos debe cumplir el acompañante? Marquenlas o la respuesta correcta. A. Debe poseer una licencia de conducir que permita conducir vehículos de clase B de al menos 5 años de antigüedad. B. Debe ser mayor de 35 años solamente. C. Debe ser egresado de la enseñanza media solamente. D. Debe ir siempre sentado en el asiento delantero. Multirespuesta. Les recuerdo que pueden marcar más de una alternativa. Muy bien. La mayoría de ustedes me marca la A y la B. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número 7. ¿En qué situaciones está permitido detenerse en un autopista? A. Para responder una llamada telefónica. B. Para descansar brevemente. C. En caso de emergencia o si se lo solicita carabineros. Claramente que es la letra C. ¿Verdad? Solamente en esa situación. Número 8. Multirespuesta. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en cuanto a la conducción durante la noche? A. El color de las ropas de un peatón influye en que éste pueda ser más o menos visible para los conductores. B. Nuestra limitada capacidad para ver de noche aumenta los riesgos de accidentes. C. En carretera con luces bajas es posible ver las marcas en el pavimento a 200 metros y más. D. Nuestra capacidad de apreciar distancias en la noche se ve disminuida. A. Muy bien. Ustedes me dicen A, B y D. Veamos. A, B y D. Veamos si eso es correcto. Y claramente que sí es correcto. Muy bien. Número 9. ¿Qué deberías hacer si te encuentras con una persona ciclista antes o en un cruce y planeas virar a la derecha? A. Adelantarla rápidamente antes de llegar al cruce. B. Tocar la bocina para que la persona ciclista se detenga y puedas adelantar. C. Esperar que la persona ciclista haya pasado la intersección antes de virar. Usted me dice que es la letra C. Esperar a que la persona ciclista haya pasado la intersección antes de virar y eso es correcto. Número 10. ¿Qué indican las flechas en la calzada en una pista de aceleración? A. Que debes reducir la velocidad y detener. B. Que debes continuar en la misma pista. C. Que debes abandonar la pista de aceleración e incorporarte al resto del tránsito. Ustedes dicen que es la letra C. Que debes abandonar la pista de aceleración e incorporarte al resto del tránsito y eso es correcto. Número 11. ¿Qué implica la conducción a la defensiva? A. Conducir con precaución, planificar con tiempo, frenar a tiempo, mantener una buena distancia de seguridad y mirar primero antes de actuar. B. Conducir siempre a la máxima velocidad permitida. C. Conducir con confianza y sin necesidad de planificar. Ustedes me dicen que es la letra A. Vamos a ver y eso es correcto. Muy bien. Número 12. ¿Cuál es la consecuencia de no utilizar un sistema de retención infantil adecuado para el traslado de niñas y niños? A. Suspensión de licencia por dos años. B. Suspensión de la licencia entre 5 y 45 días. C. Multa sin suspensión de licencia. Usted me dice que es la letra B. Suspensión de 5 a 45 días. Y eso es correcto. Recuerden el no usar un sistema de retención infantil es considerado una falta gravísima. Número 13. ¿En qué caso se permite que un menor de 12 años viaje en el asiento delantero de un vehículo? A. Solo en vehículos de cabina simple. B. Nunca se permite. C. Cuando el menor usa un sistema de retención infantil adecuado. Usted me dice que es la letra A. Y eso es correcto. Cuando hablamos de cabina simple hablamos de tal como vemos en la imagen, solamente donde va sentado el conductor y por supuesto una persona más, ¿verdad? Número 14. ¿Qué ventaja obtienes al cambiar a luces bajas por un momento en las curvas y cambios de rasante? A. Permitir que los vehículos que vienen detrás de adelante con mayor facilidad. B. Ahorrar batería en el vehículo al reducir el uso de luces altas. C. Poder descubrir peatones u otros obstáculos al resplandor de las luces de los vehículos que vienen en sentido contrario. A. Marque su respuesta. Usted me dice que es la letra A. Y es incorrecta la letra A. Vamos a ver la explicación. ¿Ya? Hay algunos que me marcaron la letra C, pero la mayoría me marcó la letra A. Vamos a ver la explicación. Dice, ¿qué ventaja obtienes al cambiar a luces bajas por un momento en las curvas y en cambios de rasante? La que ustedes, muchos de ustedes marcaron fue permitir que los vehículos que vienen detrás te adelanten con mayor facilidad. No se puede adelantar en una curva. ¿Ok? Así que eso no es correcto. Letra C. Poder descubrir a peatones u otros obstáculos al resplandor de las luces de los vehículos que vienen en sentido contrario. Esto me permite visualizar las luces de los otros vehículos que vienen por el otro lado de la curva, para yo saber a lo que vienen ahí, ¿verdad? ¿Sabe? A cambiar a luces bajas momentáneamente en curvas y cambios de rasante, el resplandor de las luces de los vehículos que vienen en sentido contrario puede ayudarte a identificar peatones u otros obstáculos en la vía. Esta práctica mejora tu seguridad y la de los demás usuarios en la vía. Muy bien. Atención con esto, por supuesto, sin equivocarse para la próxima. La idea es que, como siempre les digo, si nos vamos a equivocar, equivoquémonos acá. ¿Ok? No en el examen. La idea es que después si aparece esta pregunta usted sepa claramente qué son, cuál es la correcta, ¿verdad? Disculpe, pero a veces las preguntas son ambiguas. La verdad que sí, hay algunas preguntas que son un poco más complejas de comprender, ¿ya? Pero hay que tomarse el tiempo, leer comprensivamente, analizar, capacidad de relacionar los contenidos. ¿Ok? Esto no solamente es leer y marcar. Hay que leer, comprender, analizar y después marcar. ¿Ok? Así que eso para con respecto a las... A eso. Siguiente pregunta. ¿Qué debes hacer al finalizar un adelantamiento antes de regresar a tu carril? A. Apagar los señalizadores y reducir la velocidad. B. Volver a tu carril inmediatamente después de adelantar sin mirar el retrovisor. C. Regresar a tu carril cuando veas el vehículo adelantado con tu espejo retrovisor interior y en la parte de la calzada adelante de él. Usted me dice que es la letra C. Vamos a ver y eso es correcto. Número 16. ¿Qué documentos debes presentar para sacar la licencia de conducir clase B en Chile? Multirrespuesta. A. Certificado de estudios igual o superior a octavo básico. B. Certificado de residencia de la comuna donde se rinde la prueba. C. Carnet de identidad vigente. D. Ser mayor de 18 años en caso de postulantes de 17 años deben presentar una autorización de sus padres y un certificado de la escuela de conductores. Ustedes me dicen que son todas. Vamos a ver. Veamos si son todas y claramente que eso es correcto. Muy bien. Número 17. ¿Qué infracción gravísima se comete si no se respeta la señal pari? A. Detenerse completamente ante la señal pari. B. Reducir la velocidad sin detenerse completamente en una señal pari. C. No detenerse ante una luz roja de un semáforo o ante una señal pari. Atención con la pregunta. ¿Qué infracción gravísima se comete si no se respeta la señal pari? La mayoría de ustedes me está marcando la letra C. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número 18. ¿Qué debes hacer si estacionas donde existe una señal de reserva de estacionamiento? A. Estacionar sin preocuparte por la señal. B. Permanecer en tu vehículo y retirarlo cuando llegue quien goza de la reserva. C. Estacionar y dejar el vehículo desatendido. Ustedes me dicen que es la letra B. Vamos a ver la letra B. Y claramente que eso es correcto. Muy bien. Número 19. ¿Por qué las personas conductoras con experiencia aprovechan mejor su visión periférica en comparación de los conductores novatos? A. Porque se enfocan solo en lo que está directamente frente a ellos. B. Porque se concentran únicamente en los objetos cercanos al vehículo. C. Porque tienen una técnica de localización más sistemática, permitiéndoles detectar más fácilmente objetos en su entorno. Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 20. ¿Qué medidas fundamental para reducir los riesgos de daños y lesiones en niñas y niños durante el viaje en un vehículo? A. Permitirles moverse libremente en el asiento trasero. B. Colocarles en el asiento delantero para mayor supervisión. C. Utilizar sistemas de retención infantil adecuados a su peso, talla y nivel de desarrollo. Letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 21. ¿Qué debes hacer si enfrentas una luz verde y hay un semáforo con cabezal para ciclistas en un cruce? A. Detenerte completamente y esperar hasta que el cabezal para ciclistas se pongan rojo. B. Avanzar sin detenerte, ya que la luz verde te da la preferencia total. C. Avanzar con precaución, respetando la preferencia de las y los ciclistas que utilizan un cabezal aun cuando tengas luz verde. C. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Siempre, si vemos un ciclista en este caso, son, recuerden que los ciclistas son usuarios vulnerables, por lo tanto, hay que cederles el paso aunque nosotros tengamos la luz verde también. Bien. Número 22. En caminos de montaña, donde la nieve es frecuente, ¿de qué color pueden ser las demarcaciones en el eje central y el borde de calzada? A. A. Rojo. B. Amarillo. C. Blanco. Usted me dice que es la letra B. Amarillo. Y eso es correcto. Muy bien. Número 23. ¿Qué debes considerar siempre? Nuevamente. ¿Qué debes considerar siempre? ¿Que un vehículo venga en sentido contrario mientras piensas en adelantar? A. Que el vehículo en el sentido contrario probablemente va a una velocidad menor que el que aparece, que la que parece. B. Que el vehículo en sentido contrario podría detenerse para darte el paso. C. Que el vehículo en sentido contrario podría estar viajando a mayor velocidad de la que crees. C. Y que el vehículo en el que vas a adelantar podría aumentar su velocidad. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Y eso es correcto. Muy bien. Número 24. ¿Cuál de los siguientes factores influye en una mayor tasa de alcoholemia en lasaña? A. La cantidad de comida ingerida antes de beber alcohol. B. La masa corporal de la persona, donde un menor peso corporal alcanza una mayor tasa de alcoholemia. C. El tipo de ropa que usa una persona mientras bebe alcohol. C. Claramente que es la letra B, la masa corporal. C. Claramente que eso, mientras menor es el peso corporal, mayor va a ser la tasa de alcoholemia. C. Claramente. 25. ¿Cómo afecta la fatiga a la toma de decisiones de una persona conductora? A. Mejora la cantidad y calidad de la información que se recoge en el entorno. B. Disminuye la cantidad y la calidad de la información recogida. Afecta el razonamiento y aumenta el tiempo de reacción. C. Facilita la toma de decisiones seguras y adecuadas. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Número 26. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe tener en cuenta al acercarse a un cruce de vías férreas? A. El tren del vehículo tiene en igual preferencia porque ambos deben ceder el paso. B. El tren siempre tiene la preferencia y la responsabilidad recae en la persona conductora del vehículo. C. El tren debe detenerse si un vehículo está cruzando. Ustedes me dicen que es la letra B. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número 27. ¿Qué debes hacer ante la proximidad de una persona ciclista en la acera? A. Acelerar para pasar rápidamente. B. Mantener atención, ya que podría incorporarse a la calzada sin previo aviso. C. Ignorarla. Letra B. Y eso es correcto. Número 28. ¿Qué sucede con el tiempo para tomar decisiones y reaccionar a medida que aumenta tu velocidad? A. El tiempo para tomar decisiones y reaccionar disminuye. B. El tiempo para tomar decisiones y reaccionar se mantiene igual. C. El tiempo para tomar decisiones y reaccionar aumenta. C. ¿Cuándo se aumenta la velocidad? Y el peso influye. ¿Cómo hacer para escoger la correcta cuando ahí no hay multirespuesta? Vámonos a la pregunta del alcohol. Vamos a ver la reacción. Aquí. ¿Cuál de los siguientes factores influye en una mayor tasa de alcoholemia en la sangre? Bueno, cuando se habla de la comida, se dice que la persona cuando ya está alcoholizada, al comer, puede bajar los índices de alcoholemia. Aquí nos están preguntando otra cosa. ¿Cuáles son los factores que influyen en la alcoholemia en la sangre? Primero, el sexo. Recuerda que la alcoholemia siempre se va a sentir más alta en una mujer que en un hombre. Porque la mujer tiene un proceso metabólico distinto. Segundo, el peso corporal. A mayor peso, menor es la tasa de alcoholemia. A menor peso, mayor, en el caso de las mujeres y los hombres. En este caso, mayor es la tasa de alcoholemia. Y el tercer factor tiene que ver con la cantidad de alcohol consumida. No es lo mismo tomarse una lata de cerveza que tomarse seis. El tema del alimento, de la comida ingerida, aquí nos dice la comida ingerida antes de beber alcohol. No es uno de los factores que influyen en la alcoholemia. Fíjate, anda el capítulo de la persona en el tránsito y te vas a leer la explicación y te vas a dar cuenta que en este caso la comida no es uno de los factores. ¿Ok? No me puedo devolver en este momento, pero la persona en el tránsito aparece. Donde aparece el alcohol. ¿Ya? Súper claro. ¿Qué efecto tiene el tamaño relativo en la percepción de los objetos? A. Los objetos más distantes parecen más pequeños, aunque tengan el mismo tamaño que los más cercanos. B. Los objetos más cercanos parecen más pequeños. C. Los objetos más distantes parecen más grandes. C. Los objetos más distantes parecen más pequeños. C. Los objetos más distantes parecen más pequeños. A. Los objetos más distantes parecen más pequeños. Atención con la pregunta. Ustedes me dicen la mayoría que es la letra A. Y eso es correcto, muy bien. Número 30. ¿Cuál de las siguientes acciones constituye una infracción gravísima relacionada con la visibilidad a la placa patente de un vehículo? A. Conducir un vehículo sin aditamientos adicionales en la placa patente. B. Conducir un vehículo con placa patente visible y en buen estado. C. Conducir un vehículo con placa patente oculta o en mal estado. A. Conducir un vehículo con placa patente visible y en buen estado. B. Avisar a carabineros para que puedan asistir. C. Continuar tu ruta sin prestar atención. Claramente en este caso tenemos que pedir ayuda, ¿verdad? Y eso es correcto. Número 32. ¿Qué efecto? ¿Qué es el efecto de sobrecubrimiento en la percepción de la distancia? A. Un objeto que cubre al otro parece estar más cerca del otro. B. Un objeto que cubre al otro parece estar más lejos. C. Un objeto que está cubierto parece más cercano. C. Un objeto que está cubierto. C. Un objeto que está cubierto parezca estar más cerca del ojo. C. Este efecto se utiliza para juzgar la profundidad y la distancia en la percepción visual. ¿Bien? Atención, que no se les olvide. C. Número 33. ¿Cuándo debes cambiar a luces bajas al encontrarte con un bus o camión en un cambio derrasante? C. A. Cuando un vehículo esté a unos pocos metros de distancia. C. B. Con mayor anticipación debido a la altura a la que están sentadas las personas que conducen. C. Inmediatamente al ver el vehículo, sin importar la distancia. C. ¿Cuándo debes cambiar a luces bajas al encontrarte con un bus o camión en un cambio derrasante? C. ¿Cuándo debes cambiar a luces bajas al encontrarte con un bus o camión en 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 un bus? C. Y es incorrecta. Fíjese que la incorrecta es la letra B. C. La letra B dice, con mayor anticipación debido a la altura a la que están sentadas las personas que conducen. C. En este caso, cuando hablamos de un cambio derrasante, estamos hablando de una situación en la conducción cuando uno no alcanza a ver el vehículo cuando viene hacia nosotros. C. Por ejemplo, cuando vamos bajando un paso bajo nivel, bajamos y luego comenzamos a subir. C. Y cuando comenzamos a subir, hay un punto en que uno no ve a los vehículos que vienen más arriba. C. Y aquí es cuando se encienden las luces para que nosotros logremos ver que viene un vehículo por la otra pista. C. El cambio derrasante es cuando no logramos ver al otro vehículo. C. Muy bien. Pero sí, cuando se iluminan las luces, logramos ver que están ahí. C. Veamos la explicación. C. Al encontrarte con un bus o camión en un cambio derrasante, es importante cambiar a luces bajas con mayor anticipación, ya que las personas que conducen estos vehículos están sentadas a una altura mayor que las personas que conducen automóviles o motocicletas. C. Esto ayuda a evitar cegarlas y garantizar una conducción segura para ambos. C. Número 34. C. Un minuto, por favor. Dice así, ¿qué debes hacer con las luces al encontrarte con otro vehículo en la oscuridad en una vía no urbana? A. Bajar las luces solo al cruzarte con ciclistas. B. Mantener las luces altas en todo momento. C. Cambiar a luces bajas para no cegar a quien conduce el otro vehículo. C. Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 35. ¿Qué debes tener en cuenta cuando una persona ciclista utiliza un cruce peatonal para cruzar una intersección? A. Que debes adelantar a la persona ciclista rápidamente antes de que cruce. B. Que una persona ciclista también puede utilizar un cruce peatonal y debes cederle el paso. C. Que la persona ciclista debe esperar hasta que los vehículos pasen. C. Ustedes me dicen que es la letra B. Que la persona ciclista también puede utilizar el cruce peatonal y debe cederle el paso. C. Recuerden también que las personas ciclistas para pasar el cruce peatonal deberían pasarlo caminando. C. Pero sabemos que muchos no lo hacen. C. Así que si ustedes son ciclistas, tienen que bajarse de la bicicleta y pasar ese paso caminando. C. Muy bien. C. Veamos nuestro examen de hoy. C. Corregimos. Hemos superado el test con dos fallos de un total de 35 preguntas. C. Les recuerdo que con este resultado, claramente que nosotros aprobamos un examen de hoy. C. Muy bien. C. Felicitaciones quienes tuvieron todas sus respuestas correctas el día de hoy. C. Nos vemos en un ratito más a las 11 de la mañana. C. Finalizamos el ciclo de estudio con la pauta del examen práctico. C. Continuamos a las 11 de la mañana con esa sesión de estudio. C. Muy bien. C. Que estén super bien. C. El libro dice que es bajarse, pero es distinto a cómo se va a aplicar en la vida real. C. Sí. Claramente. C. ¿Ok? C. Perfecto. C. Nos vemos en un ratito más a las 11 de la mañana. C. Que estén super bien. C. Hasta la noche, Verónica. C. Que estés bien. C. Chao, chao. C. Nos vemos. C. Que tengan buen día. C. Que tengan buen día. C. Que tengan buen día. Gracias por ver el video.